A pesar de los efectos negativos que ha dejado el COVID en la comunidad foral, ha habido empresas como Gutarra que ha aumentado un 25% su producción. Hemos aumentado la plantilla para aumentar la demanda de producción y poder también cumplir con las normas de seguridad porque hemos tenido que separar a los trabajadores y entonces hemos tenido que tener más trabajadores para poder hacer la producción. Esta conservera se ha sumado a la iniciativa Esto no tiene que parar y junto con más de 3.000 empresas de distintos sectores han continuado a pleno rendimiento durante la pandemia. Esta campaña también tiene como objetivo inspirar a otros que están trabajando, reinventándose y luchando para superar esta crisis. Ante la demanda de producción hemos tenido que aumentar turnos de producción, aumentar horas de trabajo para poner productos disponibles en el mercado. Entonces eso ha generado un esfuerzo muy extra, por tanto de los trabajadores, por tanto de toda la empresa. En una media de 5 horas las materias primas van del campo al envase, un tiempo récord para conservar todo su sabor. Habitualmente trabajamos unos 25.000 kilos de alcachofa en un turno, entonces cada día trabajamos 25.000 kilos durante toda la semana. Menestras, espinacas, productos de temporada que conservan gracias a los 140 trabajadores que forman parte de esta empresa y que han tenido que adaptarse a los cambios a contrarreloj. Sí que es verdad que hay que agradecer a todos los trabajadores, a todos los agricultores el esfuerzo que han tenido durante los dos meses, generalmente de mucho estrés, mucho sacrificio, mucha tensión para superar todas estas situaciones. Entre todos han seguido trabajando para que en nuestras casas no faltara un buen plato de verdura.